Selecta Roma This is Maxis Tamarindo Si quieres Costa Rica Y que os siento en mi interior Decirte lo que siento, deja vivir por favor Siento mi corazón Que no voy a vivir sin tu amor Siento en mi interior Decirte lo que siento, déjame por favor Siento en mi corazón Que no voy a vivir sin tu amor Algo te quiere contar Eres para el romance especial Si uno habla contigo Se siente más cerca en la distancia Los base para otro romance Siempre, siempre piensa en ti Tu sabes lo que digo que esto es para ti De mi improviso Sin previo aviso Porque las piezas se me acaban de olvidar ¡Hey!